Agenda 24-7 es el programa donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las noticias para el desarrollo y el progreso de nuestro departamento. Bienvenidos. En la reciente reunión liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro con el ministro de Hacienda y el bloque parlamentario del Valle, el gobierno nacional se comprometió a sacar adelante los proyectos de infraestructura de la región, priorizando el dragado del puerto de Buenaventura y la doble calzada que une al puerto con el resto de la región. La conclusión de la reunión es que el ministro de Hacienda dice que hay muchas dificultades económicas en el gobierno nacional, pero él sí se compromete a que el dragado del canal de Buenaventura, pues porque hemos perdido competitividad, la idea es que pueda solucionarlo, lo más probable es que sea una PP privada. Y la segunda cosa es la vía Buenaventura, la ANI todavía no tiene establecido cuántos son los recursos que faltan, además de los dos billones que nosotros dimos para el cierre financiero, ellos todavía no saben, entonces él se comprometió que va a mirar con la ANI cuánto es que realmente se necesita para poder dar, ver cómo se le da solución a ese tema de la vía Buenaventura. El llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro frente a la suerte de los colegios 10, cuya construcción estaba suspendida, tuvo respuesta y los vallecaucanos verán a partir de octubre el reinicio de las obras. Llevamos un convenio con el FIE para realizar 12 colegios 10 donde íbamos a tener jornada única y ese convenio, enviamos los recursos hacia el FIE, hacia la fiducia, pero desafortunadamente en ninguno de esos nos han cumplido. De verdad tengo que reconocer que este año ha habido algunas decisiones jurídicas muy importantes por parte del FIE y ya podemos ver como una luz al final del túnel en donde al parecer en octubre se le van a adjudicar unos nuevos contratistas a estas obras que no se han iniciado y en noviembre se va a adjudicar otro contratista a las obras que ya iniciaron. Excelente noticia porque en ese momento ellos están en una institución donde tienen que estar hacinados, entonces con esta nueva institución que van a entregar los niños van a poder crecer como personas y van a también a tener un espacio que es adecuado para ellos. El compromiso de la gobernadora con los líderes de la región se dejó ver una vez más con un importante proyecto educativo pionero a nivel nacional en formación del capital humano basado en la investigación e innovación. 25 becas de maestría en interculturalidad, desarrollo y paz territorial fueron entregadas a los líderes sociales de diferentes municipios del departamento. Es el primer programa a nivel nacional que se realiza, es una alianza que hemos hecho con la Universidad Javeriana para poder formar 25 líderes sociales del sector rural que quieren prepararse y que quieren aportar al desarrollo territorial y al desarrollo social y por supuesto a la paz territorial de sus comunidades. Es muy importante porque ellos van a recibir una beca de maestría por dos años, en dos años vamos a tener profesionales consolidados, sin abandonar su interculturalidad, se van a transformar ellos como personas pero también van a transformar con proyectos sociales, con vivencias en sus territorios, poder transformar socialmente y darle desarrollo social y económico y por supuesto paz territorial. Muy importante a nivel personal pero también organizativo porque hay un compromiso, más allá de lo académico, hay un compromiso con el territorio, con quienes confían en nuestro trabajo. Una vez más la justicia falla en favor de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro y esta vez es por parte de la Procuraduría que determinó el cierre del proceso disciplinario que se adelantaba en contra de la mandataria por la presunta nómina paralela al interior de la gobernación. Tenemos la buena noticia de que la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso de investigación disciplinaria por nómina paralela en contra de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Se logró demostrar que no existía nómina paralela de las personas por prestación de servicios para el funcionamiento y que esto pues obedecía obviamente a un estudio técnico que se hizo para la reestructuración y reforma administrativa que se realizó en el 2016. Se logró demostrar la seriedad técnica con que se hacen estas contrataciones para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la gobernadora y también se logró demostrar por ejemplo una disminución en la contratación de prestación de servicios. Esto ha sido todo por hoy en Agenda 24-7. Nos vemos dentro de ocho días aquí en Telepacífico. Hasta entonces.